Estamos en la Baumer y el Getan Sofer, él nos muestra que la caída del man en el desierto, cuando los yudim estuvieron en el desierto durante 40 años, el comienzo de la caída del man fue exactamente el yud het de Yar, o sea hoy, que es el día del lago Baumer, ¿y de dónde estudiamos esto? El día 15 de Yar, se terminó el pan que ellos llevaron de Egipto, así está escrito en Shemot, en el capítulo 16, versículo 1, y el Midrash nos dice que ese pan lo utilizaron, que ellos anduvieron, perdón, que ellos anduvieron 30 días sin pan. Encontramos entonces que yud het de Yar, el día 18 de Yar, cayó el man en, para recordarnos, esto nosotros aumentamos un poco en alegría. Y nos trae el Getan Sofer, nos trae la señal en el versículo. El versículo dice, Van a contar ustedes, desde el día siguiente a Shabbat, o sea, desde el primer día, al día siguiente del primer día de fiesta de Pesach, van a contar, van a traer el Omer, desde este día van a contar, así trae el versículo en Sefer Baikra. Y de las palabras tenemos, o sea, contando las letras, tenemos 33 letras. Y justamente la cantidad de man, o sea, cayó en el agua Omer por primera vez el pan, el man. El versículo que habla sobre la cuenta del Omer tiene 33 letras y también la medida del man que llevaba cada persona era de un Omer. Hace falta decir que el Midrash tiene distintas opiniones, por supuesto, como todos los Midrashim. Y de la Gemara, en el tratado de Shabbat, vemos que el man comenzó a caer el día 15 de Yar, y no del día 18, como trajo el Midrash. Encontramos entonces que el principio de la caída del man y el aniversario del fallecimiento de Rashvi fueron el mismo día, la Bishimun Bar Yojai, y también podemos encontrar una señal para esto. Rashid trae que el man sirve para, el man se utiliza, o sea, la finalidad de la caída del man fue para fortalecer la confianza en Hashem. Y la Gemara, en el tratado de Yomá, nos dice que le preguntaron los alumnos a Ravishimun Bar Yojai, ¿Por qué no cae el man para Israel una vez al año? ¿Por qué el man tiene que caer todos los días? Y le dijo, Ravishimun Bar Yojai, yo les voy a traer un ejemplo, ¿a qué se compara esto? Un rey, un rey que tiene un solo hijo, y el rey le da a su hijo dinero para que se maneje, para que se maneje con dinero, le da una vez al año, una vez por año le da un cheque, tal importe, para que esté cómodo, tranquilo durante todo el año. Y el hijo este, el príncipe, no se apareció a ver al padre en todo el año, total, como tenía dinero, entonces no se apareció a verlo. ¿Qué hizo el rey? Decidió darle este sustento todos los días. Cuando fue a recibir el cheque, al año siguiente, y recibió un cheque de muy chiquito, le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, todos los días te voy a dar el mismo importe. Entonces ahora tenía que verlo todos los días, todos los días tenía que presentarse el hijo frente al rey. Lo mismo pasa con Amisrael. La persona que tiene cuatro o cinco hijos, o más, y también el que tiene menos, él siempre va a estar preocupado, y va a decir, ¿qué va a pasar si mañana no cae el mal? ¿Con qué les voy a dar de comer? Entonces, todos los chicos van a morir de hambre, ¿lo aleno? No, sí, no cae el mal. Entonces, todos estaban haciendo tefilá, poniendo su corazón a Hashem, para que al otro día también caiga el mal. ¿Por cuánto Kakashorhu ama las oraciones de su pueblo Israel? Y quiere que ellos estén cerca. Entonces, el man caía todos los días. El man fortalece la fe en Hashem y la confianza también. A Bichimón Bariojai, él tuvo que escaparse a una cueva, y no tenía comida en la cueva. ¿Y qué se alimentaba? Se alimentaba de un árbol de algarrobo que había ahí, y había una fuente de agua que aparecía en forma milagrosa, especial para él. Todos los caminos, toda la conducta de Bichimón Bariojai, fue una elevación constante en cada momento. Y no fue algo pequeño, no fue una elevación grande. Ellos se ocupaban, él no se ocupaba para nada en lo que tenga que ver con el sustento. Pero, por supuesto, no todos pueden ser como la Bichimón Bariojai. Cuéntala en Midrash, o la Guimará, que mucha gente quiso ser como él, y no tuvo éxito. Algunos sí, otros no. No todos pueden ser como él. Estuvo 12 años en la cueva sin salir, y se alimentaba solamente de un arbolito de algarrobo que había ahí en la cueva, y esta fuente de agua que ellos le puso. Pero, todos los que nos ocupamos de la parnazá, todos, nosotros ponemos nuestro corazón con Hashem, para que Hashem nos dé lo que necesitamos. Y, con su ayuda, nos hacemos merecedores con el trabajo que se haga por manos de otros, en lo posible, no que todo se haga con el esfuerzo nuestro. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Hashem, con todo nuestro corazón, y nos dedicamos con fuerza a su estudio, entonces, la ayuda de Hashem viene sola. Al principio de la Perayat Beshalaj, está escrito, Dice ahí, en el principio de la Perayat Beshalaj, que fue cuando el faraón envió al pueblo, Hashem no lo condujo por el camino de los Pelistín, aunque era camino cercano. Y el Midrash habla sobre esto. Dijo a Coyorjú, Si yo entro, los hago entrar ahora, a la tierra de Israel, enseguida, cada uno va a ocuparse de su campo, cada uno va a ocuparse de su viñedo. Y van a anular la Torah. Por eso yo los voy a hacer andar por el desierto durante 40 años. Y ellos van a comer el man. Y van a tomar agua, de las fuentes de agua que yo les voy a poner. Y la Torah se va a meter dentro de sus cuerpos. Y cuando ellos entran a la tierra de Israel y encuentren casas llenas con todo lo bueno, de ahí, Rabi Shimon, Rabi Ujai, dijo, Que la Torah no fue dada sino para los que comieron el man. ¿Por qué? Porque cuando comieron el man, ellos no tuvieron problemas sustentos y pudieron ocuparse de la Torah todo el tiempo. Esto es lo que nos trae una relación con la entrega de la Torah que tenemos, si Dios quiere, en poco más de dos semanas, con la Gabaume, con Rabi Shimon Bar Yojai y con la caída del man.